¿Te asusta revisar tu buzón de correo cada día porque te atemoriza que el IRS o el Departamento de Ingresos de Georgia te haya enviado otra carta amenazante cobrándote dinero? ¿Sabes? No tiene que ser de esta manera. Mi nombre es Gerson Bejaran, contador y preparador de impuestos con varios años de experiencia y hago parte del equipo de Killingsworth Spencer CPA en Roswell, Georgia. Tenemos un equipo completo de contadores profesionales, cualificados para representarte ante el IRS, listos para ayudarte si tienes un caso pendiente con ellos o si recibes una carta amenazante o reclamando dinero. Esas cartas indican que debes impuestos de años anteriores, penalidades e intereses. Las primeras cartas incluyen vouchers de pagos, demandando pagos inmediatos. Después estas cartas se vuelven más y más amenazantes cada vez, hasta que un día embargan tu salario o tu cuenta de banco. Con todo el ruido que circula en la radio y en la televisión con anuncios de varias firmas de resolución de impuestos prometiendo una cosa y otra. Es difícil saber en quién puedes confiar. Y el IRS entiende tu problema también. El IRS recientemente publicó un memorando donde especifica que la cancelación de impuestos legítimos no pasa muy a menudo. Puedes revisar esto por tu cuenta si vas a la página de internet que aparece en tu pantalla. Esto es lo que dice el IRS. Los contribuyentes necesitan tener mucho cuidado de compañías de resolución de impuestos que engañen a las personas por medio de cargos exagerados por resolver deudas de impuestos. Las compañías deshonestas sobrevenden el programa a candidatos no cualificados para poder colectar cargos altos a los contribuyentes que ya están en problemas de deudas. Estas estafas comúnmente se llaman OIC, MEALS, ofrecimiento de transacciones o en inglés Offer in Compromise, la cual selecciona una gran cantidad de contribuyentes, les cobran cargos altísimos y termina en aplicaciones por un programa al cual la mayoría no cualifica. En Killingsworth Spencer tenemos CPAs y agentes inscritos con mucha experiencia representando a personas ante el IRS y el Departamento de Ingresos de Georgia. Nuestro proceso comienza con una consulta de 30 minutos sin costo. Te diremos cuál sería el resultado más posible trabajando en tu caso. Si estás de acuerdo, en este momento te cobramos un cargo anticipado e inmediatamente comenzamos obteniendo un poder legal de tu parte para pedir los transcritos tuyos directamente de las agencias. De esta manera nos damos cuenta cómo el IRS y el Departamento de Ingresos de Georgia está calculando los impuestos que debes y por qué te los están cobrando. Después nosotros trabajamos en verificar el ingreso que te tienen registrado y buscamos deducciones válidas que puedan aplicar. Muy a menudo encontramos errores en los estados de ingreso y logramos notificarle al emisor y corregir la información. Los impuestos inmediatamente se reducen o se eliminan en su totalidad. De la misma manera pasa con los intereses y las penalidades. No es magia, es solamente una corrección. También muchas veces las penalidades son frecuentemente eliminadas, aun si el impuesto se sigue debiendo. El IRS envía millones de notificaciones y cartas reclamando dinero. ¿Sabías que la mayoría de estas notificaciones no tienen la correcta cantidad de impuestos que se deben? Para proteger sus intereses, el IRS y Georgia calculan la cantidad más alta de impuestos, penalidades e intereses posible. Y luego depende de ti el contribuyente de probar lo contrario. Uno de nuestros clientes, Ana López, estaba luchando para no llorar cuando vino a nuestra oficina y nos presentó una carta del IRS donde ella y su esposo debían 18 mil dólares. En este caso, Ana había vendido algunos fondos de inversión para ayudar a pagar por su fiesta de matrimonio y la cuota inicial de su primera casa. Cuando revisamos el caso, Ana había fallado en no reportar el BASIS, el costo inicial de las acciones. No solamente logramos identificar y corregir el error, sino también logramos identificar otro error en su declaración del año anterior. El año original resultó en no tener ninguna deuda y el año anterior a ese obtuvo un reembolso de 2,700. Otro cliente, Cristian Díaz, originalmente había realizado su declaración en TurboTax. Él recibió notificaciones amenazantes del IRS y contrató otra firma de resolución de impuestos. Aunque ellos enmendaron la declaración y corrigieron el error original que Cristian había cometido, ellos cometieron otros errores por su parte en la declaración. Cristian sospechó que algo no estaba bien y decidió que nosotros revisáramos la enmienda que le habían realizado. La resolución fue que la otra firma había omitido algunas deducciones originales. Este error fue fácil de detectar y resolver. Si tienes una carta del IRS y vienes con nosotros para ayudarte con tu deuda de impuestos, puedes estar tranquilo que en Killingsworth Spencer CPA podemos y vamos a hacer todo lo legal y éticamente posible usando nuestra experiencia para que tengas el mejor resultado. Te prometemos que vamos a ayudar a disminuir tu miedo, responder inmediatamente a las cartas y ser abierto y realista contigo al resultado que se espera. En Killingsworth Spencer CPA prometemos no exagerar nuestras habilidades, no exagerar en lo que podemos hacer y no exagerar en los costos de representación a nuestros clientes.